Hola, soy Mónica Durán. Mi proyecto se llama Visual Bloom. En él me especializo en diseño web en Squarespace. En este tutorial te voy a mostrar un poco cómo funcionan las plantillas en Squarespace, las características que tienen, sus diferencias y que debes tener en cuenta a la hora de escoger la plantilla ideal para tu web en Squarespace. Vamos a crear nuestro sitio utilizando la prueba gratuita que nos ofrece la plataforma. Esta prueba gratuita es de dos semanas, extensible a una tercera y decidir si nos queremos quedar con Squarespace. Vamos a empezar haciendo clic aquí. Y lo primero que nos va a pedir Squarespace es que escojamos una plantilla para crear nuestro sitio. Estas plantillas todas son diferentes en cuanto al diseño, pero independientemente de la que escojas, vas a tener acceso a las mismas funcionalidades y herramientas dentro de la plataforma. O sea, da igual qué plantilla escojas, vas a tener acceso a todas las herramientas de Squarespace. La única diferencia que tienen es de diseño de la plantilla. Si ves una plantilla que te llama la atención, puedes hacer clic en Vista Previa y se te va a cargar esta vista previa de la plantilla en la que vas a poder ver todos los elementos que están incluidos en cada una de las páginas. Todas las páginas que tienes aquí disponibles van a estar creadas cuando escojas esta plantilla para empezar. Puedes hacer clic aquí también en Ver sitio de demostración para verlo más grande a tamaño real de cómo se vería y quizás navegar un poco dentro del sitio de la plantilla. Y cuando hayas terminado, pues cierras la pestaña y haces clic aquí en Atrás. También Squarespace nos ha creado aquí una serie de categorías para que nos sea más fácil escoger una plantilla. Por ejemplo, si queremos crear un sitio centrado en un blog o un podcast, podemos hacer clic aquí y estas son las plantillas que Squarespace nos recomienda. Todos los elementos que vas a ver incluidos dentro de las páginas de la plantilla se pueden editar, eliminar, añadir nuevos. Como dice el propio Squarespace, esto es un punto de partida. La última versión de Squarespace no incluye todavía la posibilidad de crear páginas de portada, que es un tipo de página especial que sí está incluida en la versión anterior de la plataforma que nos permite crear páginas de aterrizaje o landing pages de este tipo. O sea, son páginas muy sencillas con muy poquito contenido y que no incluyen ni el encabezado principal de la página ni el footer. Para acceder a una de estas plantillas, nos deslizamos hasta el final de la página y hacemos clic en Plantillas de la versión anterior. Y aquí se nos van a cargar todas las plantillas disponibles de la versión anterior de Squarespace. De estas plantillas, yo recomiendo utilizar la plantilla Brine o cualquier plantilla de esta familia de plantillas. Entonces, aquí si escogemos una de estas plantillas, ya automáticamente nuestro sitio va a estar en la versión anterior. De todas las que vi, a mí me llamó la atención esta de acá. Vamos a hacer clic en Vista Previa. Y es una plantilla muy sencilla que no tiene mucho contenido en las diferentes páginas y eso a mí me interesa porque yo voy a estar haciendo bastantes modificaciones, pero ya tiene configurado aquí el portafolio y es algo que ya tengo adelantado. Entonces, voy a empezar con esta plantilla y para comenzar, hacemos clic aquí en Comenzar con este diseño. Una vez que hacemos clic ahí, Squarespace nos va a pedir que creemos una cuenta. La podemos crear con nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta de Apple o introduciendo nombre, apellidos, correo electrónico y una contraseña. Cuando sea cargado, Squarespace nos va a sacar esta ventana para que le pongamos un título. Yo le voy a poner mi nombre. Hacemos clic en Continuar. Y aquí nos va a mostrar diferentes videos de cómo ir utilizando la interfaz. Así que le podemos decir siguiente, siguiente y comenzar. Y ya tenemos nuestro sitio creado con la plantilla instalada. Bueno, espero que estos consejos te hayan servido. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal de Domestika y si quieres seguir aprendiendo sobre Squarespace, te invito a que te inscribas en mi curso. Tienes el enlace en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!